¡Buenos noches! ¡Qué ganos que quería poner a mi casa! ¡De verdad! ¡Feliz año nuevo a todos! Aunque haya pasado muchos años ya, pero el del 2015, mi primer programa del 2015, espero que no sea el último. Quiero que sepáis una cosa. No sé si habéis visto el programa, pero nosotros mandamos a Mario a descubrir Alaska. Entonces, hemos hecho esta noche... ¿Qué te estás mirando? ¡Qué lindo! ¡Está delgado y divino! ¡Que me he dado cuenta que el blanco me sienta muy bien! Pues la verdad es que sí. Mejores momentos de Mario en Alaska. ¡Ay! ¿No habéis visto? ¡No! 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 ¿Qué estará pensando la madre y la hija? Estará pensando... Pedazo maricón que ha venido de España a tocar... ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Ah, no! Creía que era una foca. Creía que era una foca y era un tronqui. Niña, que está vomitando esta mujer. Está arrojando. Está mareada. Mareísa. Mira lo que vive el colmillo de la hija de puta de la ballena. De la ballena. Small amounts at a time. Poqui a poqui. Estoy very fancy. Alarma falsa. No. We no longer work. Ah, no. No me he enterado. ¡No! Es que no veo. Ay, me ayope. Soy mi yope. Ayúdame, help you. La gafa carros. ¡Ay! Bueno, vamos a acercarnos aquí un poco, porque... Qué bonito, de verdad, los regalos que me haces, Pablo. Sí. Es maravilloso eso. He tenido esa especie como de volver a recordar lo que has vivido. Sí. Y es tan maravilloso. ¿Podéis hacer un primer plano de Mario Vaquerizo que le ha dado un morreo a Candela Peña? No. Y lleva toda la boca. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, ¿sabes qué? A la chica guapa me gusta besarse la boca. Ya, ya. Pero a todas. A todas. A todas. Así me vives tú. A mí también, también. Todo me viene bien. No, no. Ya leo. ¿Sabes por qué? Besar es muy bonito. Sí. ¿Sabes por qué? Porque besar significa una demostración de admiración hacia las mujeres guapas. Y también hacia los hombres guapos. Yo me hice mucho amor. Estoy muy nervioso, eh. Te dejo. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Pero me gusta mucho. Ay, Dios. Se va así. ¡Viva esta voz! No preguntes a razón. ¿Por qué no las he visto? A partir de hoy es lo peor. La pareda. ¡Viva! Mario, es que, a ver, igual se nos ha pasado, vamos tan deprisa, no nos damos cuenta y a veces no avisamos a la gente de las cosas, ¿vale? Vale, te lo digo porque te tengo que dar una noticia ahora, y es que... ¿Que me echas del programa? No, 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 que mi madre me lo dice, no hagas mucho el gamberro, que va muy bien en la vida de que estás en el hormiguero. Tranquilo. Lo que se diga tu jefe, yo, siempre... Vale, vale, escúchame, mañana te vas a Japón. ¿A dónde? A Japón. ¿Al mundo manga? Al mundo manga. Ah, me viene bien, me gusta. ¿Me gusta? Claro, pero eso, pero eso no hay que vivirlo como una desgracia, hay que vivirlo como... Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso, normal. Mañana. Que mañana me voy a Japón. Y he traído a tu compañero. No, no, no te vas solo, te vas con... Y Vicky, por favor, que venga ahí. ¡My Dios! ¡Carcela, lo quieres todo! Hola, yo no sé cómo te dicen Japón, ¿tú entiendes mi español? Un poquito. Muchísimas gracias, Tarita, que te has tomado español. Le doy un besito. Ah, ¿sí? Yo sé que... Ya he empezado, yo lo quiero. 15 segundos, dame mi primera beso. Aquí después, cuando se celebra. ¡Bien! ¿De qué hablas todo? ¿Que vas? Es que me das rabia. Que no, es que le he estado en todo. Es que habla Japónita tiene que ser de soporte. Pero una cosa, ve la que está conmigo, cariño. ¿Qué le has dicho? Le he dicho que se tiene que llevar a Mario Bakerizo a Japón y que le tiene que enseñar todas las cosas allí, le tiene que acompañar al bar... Y acompañar de shopping, porque allí puedes comprar muchísimo. Vamos a ver, Japón, Japón es Japón, ¿no? Y Tokio es Tokio. ¿Dónde voy yo? ¿A Japón a dónde voy? Pues todavía no lo sé. ¿Por qué? Que te quiero decir que este es el primer mundo. Yo necesito en la tele, perdón. Por favor, prendela, conéselo a los otros dos. Ay, sí, sí, espera. Ay, qué bonito esto. Pero mira qué divi, mira qué divi. Aguanta, aguanta ahí. Pero mira qué arte. Arte, por detrás. Gracias, Mario. Ya me voy, oye, ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo? Ojalá que lo supiese, la vida es así. Pero me voy muy contento. Hasta pronto. Hasta pronto.